Vamos avanzando en el debate, ponedme el total de José María Aznar, antes os lo prometía, no sé si nos va a dar para un bloque entero, pero bueno, cuando menos un comentario que valoraba, esta mañana hacía una aparición pública y valoraba de esta forma pues todo este ruido de fondo que hay en torno a Bildu, a ETA y a la presencia de asesinos y de terroristas en las listas electorales. José María Aznar, presidente, porque lo son hasta que se mueran, lo he explicado 20 veces, o expresidente, como prefieran, del gobierno. Durante esta legislatura lo que hemos visto es el pago de un precio por ese apoyo y por eso se elimina el delito de malversación, por eso se elimina el delito de sedición, por eso los que dan un golpe de Estado salta a la calle, por eso se acepta el golpe de Estado constitucional, el golpe de Estado como algo cuasi constitucional y hemos visto otro precio que es el blanqueamiento de Sorto, el blanqueamiento de Bildu y la entrega masiva de Tarras y la salida de Tarras de piso. Pues muy bien, ¿cuál es el precio siguiente si ganase esa fórmula de gobierno? El precio siguiente se llama consultas. Y es lo que va a pasar si la coalición actual de gobierno continúa. El precio para que Sánchez siga en el gobierno es que hay una consulta en Cataluña y una consulta en el país. La única manera de evitar eso es un gobierno fuerte del Partido Popular. La única manera. Y eso es lo que nos estamos jugando. Si prevalece la primera opción, pues entonces eso quiere decir que vamos a hacer un proceso de cambio constitucional. Llámeles como se quiera, llámeles usted desmantelamiento constitucional, deconstrucción, descarrilamiento constitucional, mutación constitucional, cambio constitucional, pero la transición política y el sistema constitucional se terminan. Bueno, ha contado Aznar algunas cosas más. Ha desvelado, saben ustedes que Aznar ha sido objeto de varios intentos, bueno, de un intento de atentado en 1993, pero de otros muchos fallidos que fueron abortados, no solamente de otros muchos presidentes que lo han sido, ministros y políticos conocidos. Ha contado, por ejemplo, no sé si lo habéis escuchado esta mañana, que uno de los misiles, o en fin, no sé, técnicamente el artilugio, que no llegó a impactar contra su coche, lo intentaron tres veces. Tenía un coche blindado, pues que pesaba, si el coche pesaba cinco toneladas, el blindaje, porque hemos visto ese tipo de coches. Yo se lo vi una vez, por cierto, y esto ya es un comentario absolutamente neutro, a José Bueno, cuando era presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, tenía un Audi 8 extraordinario, fenomenal, que debía pesar cinco o seis toneladas, y me dijeron que el blindaje pesaba más que el coche, pesaba cerca de diez. Bueno, un misil de los que intentaron utilizar los etarras, pues, y que, bueno, pues se frustró la intentona una vez no tres, lo guardaba un tipo de batasuna en el ayuntamiento que durante años presidió como alcaldesa, como primera edil, la recordarán Regina Otaola, el ayuntamiento de Lizarza, y que, pues, allí lo habían tenido prácticamente como trofeo. Bueno, valoración muy rapidita, Marcelo, dice que lo siguiente es hacer o concederles un referéndum en el País Vasco, al igual que, bueno, pues hicieron los catalanes. La consulta en Cataluña también, que sería otra parte también, contratante de la primera parte para Pedro Sánchez. Ahí es interesante también, yo he escuchado todo lo que ha estado comentando José María Aznar, el expresidente, y había un detalle que era importante, que yo no estoy seguro que sea realmente la estrategia, ¿no? Había dos cosas importantes que decía Aznar. Una era que no había ningún partido en la izquierda que defendiera, como defiende el Partido Popular, la unidad nacional y la Constitución, que es algo que se puede discutir o no, pero parece que viendo al Partido Socialista, que sería lo más moderado dentro de la izquierda, pactando con el H. Bildu, pues es verdad que a lo mejor José María Aznar tiene razón. Y la otra, que él cree que la única forma de salvar esto, y eso lo ha dicho por ahí, y están los entrecomillados también en prensa, que la única forma de salvar la situación es intentar demostrar al resto de España que desde Madrid hay una propuesta constructiva, política, de defensa de la Constitución, y que eso hay que extenderlo al resto del país para que sea creíble. Yo no estoy seguro que esa estrategia sea correcta, porque hemos visto lo que el Partido Popular ha sido capaz de hacer, tanto en el País Vasco como en Cataluña, en los últimos 40 años. Es decir, prácticamente nada, porque ahora mismo prácticamente allí no tiene resultado y es muy difícil pensar que eso sea creíble. Pero Aznar piensa que desde Madrid se puede intentar extender una defensa de la Constitución y de la unidad nacional. Yo creo que eso siempre será muy discutido desde posiciones, a lo mejor, pues como la que tenga ahora mismo en Navarra, H. Bildu, con una alcaldía prácticamente ya proclamada por los sondeos y las encuestas, en el caso de Navarra. Tenemos lo que está ocurriendo también en Cataluña y lo que va a ocurrir, y está ocurriendo ya también en Baleares o en la Comunidad Valenciana, y yo no estoy muy seguro que el Partido Popular, reduciendo todo el peso a un efecto Madrid, eso pueda realmente llevarnos a ningún camino. Yo creo que hay que intentar buscar propuestas y poder volver a pensar que los partidos políticos pueden volver a tener un entendimiento los que sean constitucionalistas. Yo creo que es necesario que los partidos hablen, porque lo que no es posible es que, o sea, ahora mismo no se podría redactar una Constitución como la del 78, sería inviable, no hay tolerancia, no hay consenso, no existe. Son palabras ya desgastadas, pero habría que volver a intentar instar a un diálogo entre las distintas fuerzas políticas y los partidos políticos que son, digamos, que quieren defender la unidad de la patria y quieren defender también la Constitución. Por no haber consenso no lo hay, ni siquiera sobre la forma de institucionalizar al Estado por la monarquía o republicano. Luis Asúa. Sí, yo siguiendo al hilo de lo que ha dicho Aznar, el presidente Aznar, hay que hacerse una pregunta. ¿Por qué Aznar sufre cuatro atentados? Uno que se libra de milagro, fue un milagro absoluto. El de Arturo Soria. El de Arturo Soria, el de la clínica Belén, porque Cascos le compra un coche, se empeña a comprar un coche muy poco antes y luego falla porque la ETA, en vez de utilizar, porque pensaban que tenían, ¿cómo se llaman los...? Inhibidores. Inhibidores. Y en vez de utilizar un sistema de radio, utilizaron el cable, tiraron el cable. Y entonces, ese segundo o esa décima de segundo hace que el coche salga de la máxima onda expansiva. Falleció, y nunca dejamos de olvidarlo, una señora mayor que pasaba por ahí. Falleció una señora mayor y salustiando, ¿te acuerdas de salustiando el chofer? Salieron ilesos, ahora eso sí. Con una arritmia. Con una arritmia, que esto tiene sentido porque la deflagración es, aunque el coche quedara por esos blindajes tan brutales de los que hablo, nivel tanque, fuera brutal. Claro, tú estás dentro del habitáculo y pues les podría haber dado un infarto, aunque hubieran salido, aunque el coche hubiera quedado ileso. Pero bueno, que sufrió ese atentado y tres intentos más. ¿Por qué? Porque ETA lo tenía que matar porque sabían lo que venía. Sabían que venía la ilegalización, sabían que venía una postura durísima. Entonces, la reflexión es, ¿Feijó va a ser el Aznar con respecto de los problemas que hay en el País Vasco y Cataluña? Yo creo que no. Por eso es fundamental la secuencia, el pacto Vox, que Vox lleve el embridar a esas dos comunidades autónomas y el resto de comunidades. Estoy absolutamente de acuerdo contigo, Juan Carlos. Las comunidades autónomas ya no dan de sí ni un minuto más. O sea, hay que empezar a centralizar. ¿Las derogarlas? Todas, todas, todas. Bueno, derogarlas sería la felicidad absoluta. Pero si me presidíais una, te voy a fastidiar. No, por eso. Pero hay que quitarle competencias. Hay que quitarle... Tienes los tres consejos. Sí, sí. Pero yo no hablo por Vox, yo hablo por Luis Asúa. A mí no me dejan hablar por Vox. Pero vamos, yo creo que hay que recentralizar muchas competencias, recentralizarlas, traérselas. Hay que traerse vivienda, por ejemplo, que ha sido un fracaso absoluto. Sanidad. Por lo menos las grandes líneas. La educación absolutamente. O sea, hay un montón de cosas que se pueden... Juan Carlos, ¿por qué no nos vas a dejar hablar de vivienda? Pero tenía ahí una... Bueno, pero dejadme acabar esto. Entonces, yo creo que es clave... Si quedo con Aznar, decir, oye, Feijóo es capaz de hacer lo que tú hiciste. Yo tengo muchas dudas de eso. Por su contexto, porque viene otro... Viene un sistema que ya se ha acreditado, que juega muy blandamente con ese mundo. Y yo creo que hace falta... No durísima, no dura, durísima. Porque si no, vamos abocados a otra consulta. Porque lo del PP, PP-Vox puede durar 8 o 10 años, pero luego volverán. El problema es que volverán. Espero que vacunaos, como he dicho al principio. Pero si no vuelven vacunados, vuelven con la consulta. Para que vengan vacunados, Luis, tiene que ocurrir al Partido Socialista español, el obrero español, lo mismo que le ocurrió al Partido Socialista francés. ¿Y al PSI? Que desaparezca prácticamente, ¿no? Y se queden contra esos cuatro caños. Y antes al Partido Comunista. ¿Y al PSI, al PSI italiano? Aquí, fíjate, a mí del discurso de Aznar me han llamado dos cosas. Una, bueno, hoy día podemos decir a título anecdótico, ¿no? Cuando contaba el pasaje, por ejemplo, del misil, que lo intentaron. Y que se lo habían vendido los rusos a los terroristas, pero no venía en completo. Le faltaba una serie de piezas que evitó la explosión, ¿no? Eso es curioso. Y que les costó 30 millones de pesetas. Como si le vendió Paez a la ETA en Bruselas. Y luego, al respecto, y en parte estoy de acuerdo con lo que ha dicho José Luis y posteriormente Luis, ¿no? Yo no creo que la solución al tema ideológico sea el Partido Popular en estos momentos. El Partido Popular porque tenemos la experiencia de los 188 escaños de Mariano Rajoy que nos quedó a todos un poco desencantados, ¿no? Y terminó de mala manera, ¿no? Entonces, para mí el futuro próximo es un pacto totalmente entre Vox y el Partido Popular. Vox que se dedica a temas ideológicos. El Partido Popular se dedica a la gestión. Que se repartan bien los papeles. Porque de lo contrario, y esto me lo comentan desde Génova, en Génova lo que están viendo es un gobierno más o menos de dos años. Un gobierno de dos años porque no sea capaz de aguantar... Uy, de dos años. Yo tengo un gran amigo que me dijo el otro día seis meses, digo, hombre, mejor no me fastidíéis. Que no sea capaz de aguantar las calles. Porque, claro, aquí entre terroristas, podemitas, hay más pis y demás, van a ensuciar y van a llenar las calles en dos días. O sea, que no les va a dar tiempo ni a tomar medidas. Con lo cual, lo que estaban diciendo y estaban preconiando desde el mismo Génova es que probablemente a la vuelta de cuatro o cinco años, o quizás antes, pudiéramos tener a un Vox cerca de la presidencia del gobierno, emulando a lo que hoy conocemos en Italia como Giorgio Giamiloni, ¿no? Y ahí sí que tendríamos una réplica, entre comillas, con todas las salvedades de lo que intentó e hizo andar en sus primeros años. Ahí sí que podríamos estar hablando de imprimir ideología, de terminar con el falso relato socialcomunista. Y es la única forma que podríamos, para algunos, recuperar España. Porque España en estos momentos está más perdida que un gato en una batanza. Y luego, yo lo que sí que empezaría, ya que a la figura de nuestro presidente del gobierno se le llena la boca de decir tenemos que igualarnos en leyes con Europa, tenemos que estar al mismo nivel que nuestros vecinos europeos. Pues yo creo que aquí hay que tocar dos cuestiones muy importantes. La primera es la ley de partido y la segunda la ley electoral. Y tenemos que asimilarlas a Portugal, a Francia, a Alemania, a Italia, donde partidos terroristas o partidos independentistas, tal, la Esquerra Republicana de Cataluña y demás, que van contra la Constitución, no puedan estar presentes en la vida pública española y menos presentarse a las elecciones con el fin de destruir al Estado, al cual en teoría debieran de representar. Eso, para mí, es importantísimo. Yo creo que esas dos leyes habría que tocarlas. No sé, Juan Carlos, si quieres hacer algún comentario, si quieres y si no, tampoco pasa nada, sobre Aznar o si no, os pongo para un comentario muy rápido la última deposición de hoy de Tezanos. Pasas palabra y os pongo a Tezanos. No, una cosa solo, yo creo que Aznar exagera un poco porque para que las cosas cambien de verdad y además para que cambien, según Luis y yo, nos gustaría que cambiaran, es decir, bueno, no es tan fácil porque la Constitución no se puede cambiar así como así. Bueno, hay cosas que sí, que a lo mejor puedes llegar a los tres quintos y tal, que lo veo difícil en el Parlamento tal como está hoy. No, por ejemplo, siempre ponemos el famoso techo de gasto, el 135, ¿se acuerda usted? Ya, pero eso fue una imposición de Bruselas y los dos… Bueno, pero hubo que cambiarla, hubo que hacer un reto. Pero que PSOE y PP votaron a favor. Claro, por eso digo. Pero para que se haga una secesión de un territorio, para que se hagan cambios o consultas de independencia y tal, ya te digo, es que la Constitución, hay títulos que es que se necesitan dos tercios, convocar a través de elecciones y que el nuevo Parlamento vuelva a ratificar por dos tercios y encima que luego los ciudadanos lo ratifiquen en el referéndum. Con lo cual es metafísicamente imposible en este puñetero país cambiar algo, ni a malo ni a bueno. O sea, esa es la realidad, porque ya se encargaron los del régimen del 78 de dejarlo todo bien atado, hasta la inviolabilidad del monarca que tanto bochorno nos ha traído. Así que ya le dejo usted con su… No, no, simplemente os voy a… Ah, bueno, Frank, perdona, quería apostillar alguna cosa. Yo te digo lo mayor, Juan Carlos. La Constitución española que tenemos en estos momentos se parece lo mismo a un huevo que una castaña con respecto a la que se votó en el año 78. ¿A qué se refiere usted, señor? La Constitución española se está cambiando día, tres días, por la puerta de atrás. La está cambiando el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, con sus sentencias, las últimas las hemos visto hace dos o tres días y las vamos a seguir viendo. O sea, que la Constitución española se está modificando por un gobierno en el cual participan diez partidos políticos, en el cual el socio preferente del Partido Socialcomunista es ETA. Y esos son los que están cambiando la Constitución española. Hemos visto hace unos días la ley del aborto. Vamos a ver pronto cómo... ¿Es un tema constitucional? No, ¿cómo que no? Claro que sí, es un tema constitucional. ¿Le están dando un derecho? ¿Le están dando un derecho a una mujer en contra? Es una ley orgánica, no es una ley orgánica, la ley del aborto, el aborto. No, porque sienta jurisprudencia las sentencias del Constitucional. Sí, pero eso no modifica fran la Constitución. Yo, fíjate, no debería tomar partido ahí. Estoy más de acuerdo con Juan Carlos. La Constitución es la misma. Tú hablas con los mismos... Lo que está variando es la interpretación. Sí, claro, te parece poco eso. Si tú hablas con constitucionalistas te van a decir lo mismo que te digo yo. Que se está cambiando por la puerta atrás. Y que la está cambiando un gobierno. Y la está cambiando exministros. Exdirector general es del propio gobierno. Son los que están cambiando la Constitución por la puerta atrás. Hemos visto dos o tres leyes fundamentales. Vamos a ver dentro de unos días otras dos o tres leyes fundamentales. Es un concepto jurídico que se llama Living Constitution, que se aprobó por el Tribunal Supremo Americano, que significa que tú puedes interpretar la Constitución de acuerdo con la sociología del momento. Y eso lo ha aceptado completamente el Tribunal Constitucional nuestro. Y sabes cuál fue, que yo estoy a favor, a mí me da igual el matrimonio gay o homosexual, cuando se cambia. Es el título primero, estamos hablando de derechos fundamentales. Cuando se dice el hombre y la mujer tienen derecho a contraer el matrimonio con plena igualdad jurídica, ellos interpretan que la vida social y demás implica que la Constitución no está diciendo, cuando es clarísimo el hombre y la mujer, que dice que dos hombres y dos mujeres pueden contraer el matrimonio. Esa es la vía que es peligrosísima, está absolutamente contestada ya en Estados Unidos, hay unas disputas brutales que acaban de hacer cuando se han cargado el derecho al aborto, el road weight o como se llame. Porque es que es generar, o sea, tú generas en el Tribunal Constitucional un órgano legislativo. Y se está haciendo con la ley trans, que es absolutamente clarísimo, con el idioma catalán, con los problemas con el idioma en las regiones periféricas. Hay un montón de casos que se está aplicando este concepto, esta doctrina del living constitution, que más o menos significa que la Constitución está viva y que hay que adaptarlo a los tiempos. Bueno, aquí la Constitución, pequeño detalle, porque quiero unos minutos solo al CIS, es de 1776. Y aquí la que tenemos es de 1768. La vida es de 1776 del 2013. No, espérate con las consultas. La Constitución piensa que es un living constitution, es que algunos piensan que está muerta, o sea, sería lo contrario. Bueno, aquí había algunas figuras que decían que la Constitución había que tirarla abajo porque ya solamente quedaba el 20%, el 30% vivos de los que la votaron. Es decir, podemos discutir ese argumento, pero con otras justificaciones, que es el imbécil. Para decir eso, claro, enseguida salía listo el listillo diciendo, joder, pues los americanos llevan tres siglos. Lo que es muy serio es que el Tribunal Constitucional no se puede convertir en un órgano legislativo y lo es. En una tercera Cámara y eso lo hemos dicho. Y buena parte de, en fin, ha sido Vox la que ha llevado el Tribunal Constitucional 48, me parece. Sí, pero es que tenía razón Andar cuando decía que lo próximo va a ser una consulta. ¿Y cómo va a salir la consulta? Vía, bueno.